Hola, yo soy la doctora Laura Murillo, presidenta de la Cámara Hispana de Houston, de parte de nuestra mesa directiva. Le damos las gracias por estar con nosotros. Sabemos que es un tiempo muy difícil y hoy tenemos muchos invitados que les van a comentar un poco acerca de lo que están haciendo aquí en nuestra comunidad, pero vamos a empezar con una empresaria, Brenda Boral. Ella y su hermana Patricia han estado involucrados en nuestra Cámara por muchos años. Qué orgullo tenerla aquí con nosotros hoy. También las dos fueron reconocidas en nuestra gala como líderes aquí en Houston y bueno, muy agradecidos por todo lo que han hecho con nuestra Cámara y además como madres y jóvenes que se han lanzado en una carrera de promover y ayudar negocios pequeños. Brenda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora. Muy, muy contenta de estar aquí, muy contenta de apoyar y ser parte de la Cámara Hispana de Comercio desde el 2012. Tiempo pasando. Wow, wow. Y siempre muy activas y lo que puedo decir con mucha confianza es que ustedes han realmente entienden lo que es el networking, entienden que es como un gimnasio, no es tener una membresía. Hay que sudar, hay que participar y lo que uno, el tiempo que invierte uno en estas actividades con nuestra Cámara y con otros grupos, sí requiere tiempo, pero los resultados se ven y yo he visto que ustedes han hecho mucho negocio con otros de nuestra Cámara y ellos con ustedes. Me recuerdo la relación que han tenido con Chevron y y las introducciones que han tenido con gente de Chevron y además con empresas pequeñas. Cuéntanos un poco qué es Borrell Agency, qué es lo que hacen. Nosotros somos una agencia de marketing full service. Quiere decir que ayudamos al empresario desde conectar con su brand, su mensaje, todo lo que es graphic design and branding con ponerle la presencia en línea, desde crearle su website, su social media, el search engine optimization, lo que es optimización de motores de búsqueda. Entonces ponemos todo en un plan. Hacemos una estrategia para que el el goal principal que nosotros queremos es que nuestros empresarios tengan contactos, tengan prospectos viniendo de diferentes de diferentes lugares. Por ejemplo, la website o el networking o hacer una campaña de email. Y eso es para los pequeños empresarios. Para las empresas que ya tienen una compañía de marketing, nosotros les ayudamos cuando no abastecen. Por ejemplo, los Casas Chevron tenían que hacer una campaña y ya tienen una empresa de marketing, pero tenían otra campaña y no tenían el personal suficiente. Nosotros los ayudamos a manejar esas campañas y a su soporte en lo que necesiten en su departamento de marketing. Hemos trabajado con departamentos de marketing como en Chevron, como en Kroger, Ote International School. Ahora estamos con la Universidad de Houston Victoria, Universidad de Houston College of Medicine, so supporting. Estamos supporting ellos, todo su departamento de marketing. Y es importante que también los que nos estén viendo que sepan que también negocios pequeños, dependiendo de los recursos que tengan esos negocios, ustedes les pueden dar un análisis de cuáles son los pasos que deben tomar primeramente y desafortunadamente o afortunadamente la tecnología impacta a todos los negocios. Y uno puede decir, bueno, pues yo no sé nada de tecnología. No importa. Boral Agency saben todo. Ellos le pueden ayudar unos pasos antes que otros. Y como usted vaya viendo su negocio mejorar, ya puede tener una oportunidad más grande con el grupo que es Boral Agency. Pero la realidad es que usted no tiene que saber cómo hacerlo. Para eso están ellos, para ayudarle a entender lo que se requiere en términos de todo lo que usted está haciendo hoy, desafortunadamente más que nunca, sobre nuestras computadoras, sobre conferencias de Zoom, etcétera. Para ti, y cuéntanos un poco, Brenda, ¿cuál ha sido el cambio más grande para tu agencia y cómo han logrado seguir adelante? Lo que más nos ha afectado desde que empezó el COVID, la pandemia, nosotros nos basábamos mucho en ir a eventos, ir a networking eventos. Como en la Cámara Hispana estábamos ahí, eventos que hacían, estábamos ahí con nuestro booth. Entonces, se pararon los eventos, entonces se paró una forma muy importante de promocionar. Teníamos dos formas de promocionar, todo lo que era online y cuando hacíamos offline era eventos. En marzo decidimos crear nuestro propio evento virtual. Es decir, ok, no hay nada, ¿por qué no empezamos? Necesitamos conectar con empresarios. Los empresarios necesitan hacer conexiones, necesitan crecer, necesitan seguir esas relaciones. Entonces, empezamos un evento virtual, cada jueves lo tenemos de 9 de la mañana a 10. Lo empezamos en marzo pensando, oh, va a ser unas cuantas semanas hasta que todo vuelva a la realidad. Voy a creer que seguimos en octubre, en noviembre, y seguimos cada jueves a las 9 de la mañana. Hay alrededor de 20 a 28 empresarios que todos los jueves están con nosotros. Y lo más lindo es que empezaron a verse, gracias al poder de las redes sociales, hemos tenido gente que nos une desde Londres, desde Australia, desde India. ¿Por qué? Porque quieren hacer negocio en Houston. Entonces, han visto que este virtual event, este evento virtual, tiene gente de Estados Unidos. Entonces, viene gente de otros lugares de afuera de los Estados Unidos que quieren también hacer negocio. Eso ha sido una experiencia muy buena para relaciones que no pensamos que iba a durar tanto, pero seguimos haciéndolo cada jueves. Tiene que seguir un adelante, ¿verdad? Y seguir con esas oportunidades como se presenten. Y de nuevo, si necesitas recursos y asistencia, por favor, busque a Boral Agency, a Brenda y Patricia, que son dos mujeres aquí en la área de Houston, que entienden lo que es hacer negocio aquí en esta área. Pueden ayudarle a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y sé que si Dios quiere, muy pronto, vamos a regresar a nuestros eventos. Me da gusto verte, aunque sea aquí virtual. Igualmente, igualmente. Los extrañamos todos de la cámara y esperamos verlos pronto, pronto, pronto. Ponte la máscara. Distánciate. Lávate las manos. Hazte la prueba. Hazlo siempre. Haz que cuente. Cada día cuenta. No te olvides. Hola, yo soy la doctora Laura Murillo, presidenta de la Cámara Hispana de Houston. Regresamos con ustedes con nuestra siguiente invitada, Irene Núñez, que representa el condado de Harris. Sabemos que tuvimos unas elecciones muy importantes y gracias a el trabajo y el esfuerzo de Chris Hollis y todo el grupo del condado, tuvimos unas elecciones que fueron sumamente importantes y también con unos resultados de un volumen de gente que salió a votar como nunca más. Muy bienvenida, Irene. Gracias por la invitación, doctora Murillo. Bueno, qué orgullo como una latina tenerte allí en el condado en un trabajo tan importante. Felicidades a ti y a todo el equipo, que fue un gran esfuerzo. Sabemos que en otras partes de los Estados Unidos ha habido muchas quejas acerca del proceso de votar aquí en Harris County. Ustedes realmente hicieron un labor impresionante y hemos visto muchos más latinos y gente que salió a votar. Cuéntanos qué es lo que fueron las observaciones que ustedes tuvieron, Irene. Sí, pues primeramente, muchas gracias y sé que todos nuestros trabajadores también le darían las gracias. En estas elecciones fueron unas elecciones muy pacíficas. Entendemos que sí hubieron ciertas personas que trataron de impedir que eso sucediera, pero la democracia, como siempre, salió sobresaliente. Vimos que 68 por ciento de toda la población de votantes registrados aquí en el condado Harris salieron a votar, que es algo grandioso. Rompimos ese récord del dos mil dieciséis, que solo fueron sesenta y un por ciento de ese total. Bueno, y afortunadamente muchos cambios en términos del horario. Tuvieron unos sitios donde uno podía votar las veinticuatro horas y además de todo eso, y también gente bilingüe y también con el pandemia de COVID, cómo pudieron mantener a todos los trabajadores seguros que estuvieron protegidos, pero no han terminado. El trabajo sigue. Cuéntanos del Distrito B y que todavía sigue adelante en las elecciones. Sí, pues nosotros tomamos todos los pasos requeridos que el CDC nos pidió, verdad, y sugerió que usáramos. Entonces nosotros estamos seguros y para si el Distrito B sigue, será el doce de diciembre. El día, uno de los días de votación por adelantado será, pues va a ser el veinticinco de noviembre, verdad, antes del día de Thanksgiving, de dar gracias. Entonces estamos muy alegres, estamos seguros que la misma protección, lo mismo, el mismo servicio que les dimos a los votantes, vamos a poder dárselos a los votantes del Distrito B y otras áreas de la ciudad de Houston y del Condado Harris. Sí, y para ti, ¿cuál es algo que te da orgullo en saber que el Condado de Harris logró records en particular entre la comunidad hispana que desafortunadamente muchas veces no salemos a votar? Tenemos el pensamiento que nuestro voto no cuenta. Sí, pues a mí me alegra saber que los mensajes que sacamos, ¿verdad? Tuvimos varias entrevistas, varios programas, varios previstos, y la gente entendió que estaba saliendo no solamente para ellos mismos, pero para aquellos votantes que no tienen ese derecho, que no tienen ese privilegio. Entonces eso es algo que me alegra a mí personalmente, pero también a nuestra oficina. Sí, y también, si nos están viendo, es importante que la gente recuerda que no se vota solamente cuando tenemos elecciones para presidente, que hay oportunidades para votar durante el año, y si no se ha registrado, que puede ir a la página del Condado de Harris para mayor información en inglés, español y muchos otros idiomas. Entonces esto solamente es un principio, si no se ha registrado, no entiende ese proceso, por favor, busque esa información que sigue todavía adelante, muchas decisiones que tenemos que tomar, y sabemos que el Condado de Harris va a seguir como lo ha hecho, dando información en muchos idiomas para que usted tenga ese derecho de votar. ¿Qué más nos quiere contar antes de cerrar la entrevista, Irene? Que los invitamos, si no están registrados, como mencionó la doctora Murillo, que salgan, regístrense, tenemos varias opciones, si necesita asistencia, nosotros estamos allí para proveerla, y los alentamos, verdad, que tomen ese derecho que tienen. Bueno, muchísimas gracias a ti, al señor Chris Hollis, y a todo el equipo del Condado, por un trabajo muy bien hecho. Ponte la máscara, distánciate, lávate las manos, hazte la prueba, hazlo siempre, haz que cuente, cada día cuenta, no te olvides. Yo soy la doctora Laura Murillo, regresamos aquí con ustedes, con nuestro siguiente invitado, representando la ciudad de Houston y el Departamento de Salud, Porfirio Villarreal, que está con nosotros, muy buenos días, gracias. Buenos días, y gracias por invitarme al programa. Claro que sí, un orgullo trabajar con la ciudad de Houston y el Departamento de Salud, reciénmente tuvimos una conversación con los líderes de los consuls generales de Latinoamérica, apoyando el trabajo de la ciudad de Houston y el Departamento de Salud. Cuéntanos, por favor, cuáles son las oportunidades, cuál es el programa que tienen ustedes, el enfoque con COVID-19 para la comunidad hispana aquí en Houston. Desde que comenzó el COVID-19 hemos tenido unas campañas de educación al público, ahora nuestro enfoque se enfoca en un nuevo tema, es decir, hazlo siempre, haz que cuente. Y hazlo siempre se refiere a tener esas precauciones, usar esa mascarilla cualquier tiempo que vayamos a salir fuera de nuestro hogar. También distanciarse socialmente, es decir, estar más de seis pies alejado de otras personas para prevenir el contagio lo más que sea posible. También lavarse las manos muy a menudo y hacerse la prueba para COVID-19, para saber cómo protegerse y proteger a sus seres queridos. Entonces, hazlo siempre esos cuatro pasos. Y haz que cuente es de que es una indicación de la importancia de tratar de ayudar a que otras personas no se enfermen y que no se enfermen también gravemente, porque algunas personas sí van al hospital y puede ser muy devastador para una persona ir al hospital y dificultades para la familia. ¿Por qué este programa que es específicamente para latinos aquí en Houston? Sí, incluso nuestras campañas de educación del Departamento de Salud de Houston empezaron con la comunidad hispana. Los hispanos han sido más afectados por el COVID-19, por ejemplo, de las 1,400 muertes que hemos tenido aquí en la ciudad de Houston, más de la mitad son en este grupo étnico, los hispanos. Entonces, estamos muy afectados por el COVID-19, más que cualquier otro grupo étnico. Entonces, la importancia de llevar ese mensaje a la comunidad. Por eso tenemos iniciativas en la comunidad, ir a los complejos de apartamentos, a visitar, ir a los negocios para poder dar esa información, cómo protegerse. Sabemos que son más de 100,000 negocios pequeños aquí en la ciudad de Houston, que son los dueños son hispanos. Muchos de ellos ya han perdido su negocio desafortunadamente, otros siguen, bueno, batallando bastante, pero quieren seguir abiertos, quieren proteger a sus empleados, a sus clientes. ¿Qué les puedes comentar de parte del Departamento de Salud para que ellos puedan seguir abiertos y poder seguir protegiéndose? Los hispanos son más afectados por el COVID-19, pero sí hay procedimientos que se pueden hacer, planificación, que se puede hacer para poder, pues, disminuir el riesgo. Es decir, tratar de, lo más posible, llevar esas precauciones, que los empleados lleven su mascarilla, que se distancien lo más posible. Por ejemplo, si es un negocio donde tiene clientes que están viniendo a su negocio o a cualquier lugar que es parte del negocio, pues, hay que limitar el número de personas. Si es posible, por ejemplo, algunos negocios solo dejan cierto número de personas entrar, o también es, por ejemplo, para llevar, si es un producto que sea para llevar. También hay que limitar la conglomeración, la agrupación de los empleados. Entonces, no hay que llevar a los empleados a un solo cuarto, tener reuniones, que sea lo más posible virtual, o, por lo mejor, un distanciamiento para que no haya ese contagio, disminuir ese riesgo. También, la limpieza es muy importante, cualquier, donde vayan las personas mucho a un lugar, pues, hay que desinfectar, por ejemplo, las puertas, la agarradera de la puerta, todo donde cualquier persona pueda tocar, porque sí, puede ser un resultado en una infección. Lo más posible es cuando hay contacto muy directo, pero sí hay que limpiar para también disminuir ese riesgo. Y sí, tomar esas precauciones, sabemos que ya mucha gente, hemos visto más gente utilizando esa máscara, ¿verdad? Pero desafortunadamente, todos y muchos de la gente tenemos que entender que la mascarilla no hace nada si no cubre su nariz y su boca. Por favor, cuéntenos, ¿por qué la gente todavía no entiende la importancia de utilizar esa máscara? Pues, a veces es muy difícil de usar para personas, pero sí, lo que podemos entender, o la mejor manera de comunicarle, es de que esa mascarilla no solamente va a proteger a la persona, pero también va a salvar la vida de otra persona. Tenemos muchas personas con enfermedades crónicas que puede ser muy devastador, entonces hay que salvar las vidas. La mascarilla es una herramienta que tenemos ahorita para poder disminuir, es la mejor arma. Entonces, al tener menos personas enfermas, menos personas que mueran, pues es mejor para nuestra ciudad, para nuestros negocios, para nuestro país. Entonces, eso es lo más importante, salvar la vida de otras personas. Y por favor, si nos está escuchando, viendo aquí en televisión, por favor, siga con esas protecciones. Aún más que ya empieza a estar un poco frío y gente va a estar encerrada en sus casas. Por favor, siga con muchas precauciones durante esta temporada de alegría que debe de ser en términos de todos los días que vienen para celebrar. Pero por estos siguientes meses estamos urgiendo que tomen mucha precaución el límite de estar con gente si no es necesario. Y por favor, siga lavando sus manos y también protegiendo a sus hijos y a su familia. Muchísimas gracias a la ciudad de Houston, el Departamento de Salud, por compartir esta formación con nosotros aquí en su Cámara Hispana de Houston. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos muy pronto. Sigamos adelante. Adiós. Adiós. Ponte la máscara. Distanciate. Lávate las manos. Hazte la prueba. Hazlo siempre. Haz que cuente. Cada día cuenta. No te olvides. Hola, yo soy la doctora Laura Murillo. Regresamos con nuestro siguiente invitado representando el Houston Dynamo FC. Con nosotros hoy, Edgar Melis. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Edgar. Gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Sí, tuve la oportunidad de tener unas comunicaciones con ustedes acerca de todo lo que está ocurriendo con el Houston Dynamo FC. Lo más importante que estamos viendo es que el club ha anunciado, ¿verdad? Una marca muy importante. Cuéntanos acerca de eso y todo lo que está ocurriendo con el nuevo logo, etc. Así es. Estamos en una nueva etapa, una nueva etapa donde estamos reconociendo lo que hemos y lo que vamos a hacer y lo que queremos lograr acá en la ciudad. Y eso es lo más importante para nosotros, que esto es más sobre nuestra fialdad con la ciudad y esa relación con la comunidad en términos de que aquí estamos, de aquí somos y aquí nos vamos a quedar. Entonces, hay varias cosas que podemos tocar sobre lo que viene, pero lo que donde estamos es que este escudo, esta nueva representación de donde estamos es un proyecto que ha tomado hace muchos, ya casi dos años y mucho tiempo en términos de que hemos hablado con diferentes aficionados, con socios, sobre qué importa, cómo podemos manejar esta relación y desarrollar cómo hemos convivido acá en la ciudad. Y bueno, ¿y por qué ha decidido el club hacer estas decisiones, estos cambios? Exactamente por esa razón, porque ahora es un club. Cuando el equipo llegó aquí en el 2006, nomás era un equipo de 22 muchachos jugando fútbol ahí en Robertson Stadium en la Universidad de Houston. Ahora es mucho más que eso, son dos equipos, el equipo profesional varonil, el equipo profesional femenino, las fuerzas básicas, tenemos acá nuestro complejo de entrenamiento, los afiliales con ya diferentes partes de la región. Entonces, es una organización propia, más que un equipo, ese equipo que llegó acá en el 2006. Y sigue creciendo con unos fanáticos increíbles. Nos has comentado anteriormente que es más que un logotipo, sino que representa ser más visible, etc. ¿Por qué y cómo? Pues, cuando uno ve el escudo nuevo, lo primero que va a notar es la palabra Houston. Y como dije anterior, es lo más importante para nosotros porque aquí estamos y es la visión para lo que viene en el futuro. Queremos alinearnos más cerca con la comunidad y esa es nuestra comunidad, la ciudad de Houston. Y de ahí sacó la inspiración para todo lo que hemos desarrollado acá en el último día. Y un trabajo que empezó hace dos años en términos de que hablamos con gente que son de aquí y aún más allá. Gente que vive aquí y escogió de vivir aquí. Es algo que se nota acá en la ciudad, que hay mucha gente de diferentes países, de diferentes partes de este mismo país, que vienen acá por una nueva oportunidad. Y eso se destaca acá en lo que queremos hacer porque le vamos a dar oportunidades. Sea a gente acá de Houston que está jugando por la primera vez con nuestras fuerzas básicas o jugadores extranjeros. Van a tener oportunidades aquí con la Houston Dynamo FC. Bueno, y con la Houston Dynamo FC sabemos que los fanáticos tienen un apoyo para el club tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo crees que este cambio de marca va a seguir atrayendo a más fanáticos al juego? Sí, yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? El apoyo a los hinchas, lo que ellos traen al partido. Porque por 90 minutos ellos, como los jugadores, ahí están apoyando a nuestros equipos. Y en términos de lo que pueden esperar, cómo se pueden desarrollar, pues, diferentes formas. O sea, los eventos que vamos a tener en la comunidad ya han empezado. Si bien tenemos uno que nos apasiona mucho y ahora también lo que van a ver en la cancha. Eso yo creo que es lo que ellos se enfocan más. Pero eso va a venir. Ya estamos preparando lo que viene en el 2021. Y nos emociona mucho estar preparando para eso. Bueno, de parte de nuestra Cámara Hispana de Houston, les damos las gracias a todos los del Houston Dynamo FC. Por ese gran esfuerzo de traer a más fanáticos allí al estadio y un ambiente tan familiar antes del juego y después del juego, Edgar. Felicidades que ha sido para Houston realmente una gran oportunidad de diversidad, de un tiempo que la puede pasar con su familia. Y gracias a todos los ahí del Houston Dynamo FC. Nos vemos muy pronto y saludos a todo el equipo.